Nos hemos venido hoy al Espacio de Arte GC, Gourmet Cazorla, una impresionante sala de exposiciones que se inauguró no hace mucho tiempo en las instalaciones que tiene esta empresa linarense, instalaciones donde, saben ustedes, parte de las mismas se dedica a la fabricación de los productos conocidos internacionalmente de Gourmet Sierra Cazorla. En este Espacio de Arte se mantiene abierta una exposición del artista castellorense Juan Ripollés, una exposición que va a estar abierta hasta el próximo 7 de enero, ya del año 2019. Una muestra expositiva que el propio Juan Ripollés inauguró y que está siendo la atracción para todos los amantes del mundo pictórico, del mundo del arte en general, porque son pinturas, grabados, esculturas. Vamos a hablar de esta exposición con el director del Espacio de Arte GC, que es Eduardo Palomares. Eduardo, muy buenas. Hola, muy buenas. Exposición de Juan Ripollés. Creo que hasta ahora, en la corta vida de esta sala expositiva, de este espacio de arte, sin desmerecer a nadie, es lo más importante que se está exponiendo. Bueno, sin desmerecer a nadie, quiero deciros que, Linares, pues tenemos la suerte incluso de tener dos galerías de arte cuando se están cerrando en muchos sitios, que los amantes al mundo del arte, pues todavía tenemos esos espacios y que, con ilusión, seguimos ofreciéndoles pues esa posibilidad de ver exposiciones. Gourmet Cazorla hizo este espacio, un espacio que yo puedo casi considerar como uno de los mejores espacios expositivos que hay en Andalucía y que nos brindaron esa posibilidad de traer, queremos seguir trayendo artistas de gran nombre y en esta ocasión la obra de Ripollés, la exposición de Ripollés que él mismo catalogó como una de las grandes exposiciones que él haya podido hacer en su vida y hablaba de que él, pues ha expuesto en todo el mundo, como es muy conocido, pues desde Nueva York, París, desde Pekín, porque él vive casi la mitad del año en China y que él, de verdad, le satisfizo mucho el ver esta exposición suya aquí compuesta de más de 80 obras. Para mí ha sido realmente una gran ilusión haber podido traer a este hombre, yo lo conozco hace muchos años, más de 30 años, y ciertamente nunca había tirado, digamos, esa posibilidad de poderlo traer a Linares, pero sí era bastante difícil, era difícil porque él es un pintor muy ocupado en muchas partes del mundo, en España prácticamente hizo seis o siete exposiciones nada más y a él lo que le ilusionó justamente fue este espacio donde aquí se podía ver muy bien esta diversidad de obras que él tiene, que él no ha traído, es un poco una retrospectiva de su obra, aquí hay obras colgadas que él me había dicho, o dijo y confesó aquí, que hacía casi 25 años que no las veía, o sea que era de su propia colección, nos ha traído muchas obras y otras pues son de las últimas que ha pintado. Así que es una exposición interesante, muy completa de todo lo que Ripollés ha hecho a lo largo de su vida, que son 86 años los que tiene y es un privilegio para los de la ciudad de Linares poder presentar esta obra, tenerla aquí en nuestra ciudad y poder decir que Linares aún está vivo en el mundo del arte y para nosotros es un gran privilegio pues ser un poco artífices también de poder continuar con esa tradición cultural de la ciudad de Linares y especialmente el mundo de las exposiciones que llevamos muchos años haciendo y trayendo pintores de todas partes de España y muchos otros de otros sitios que no son de España y para nosotros es muy ilusionante poder seguir en este proyecto y seguir adelante y lógicamente gracias fundamentalmente pues a quienes de alguna manera pues hacen posible esto que es Pumés Cazorla. Supongo que dado el nivel del artista no solamente Linares está viniendo a esta exposición, vendrá gente de cualquier rincón, ¿no? Y ciertamente lo digo de verdad que sí es así, no solamente mucha gente de otras partes, pues gente de Madrid, gente a veces también profesionales, gente que son coleccionistas, están viniendo, pero también os voy a decir una cosa, hay galerías, muchas galerías en España que quisieran tener una exposición de él y están tratando de que yo pueda hacer un poco el puente para llevarlos a otras galerías en España, pero él, como digo, lleva, está casi la mitad del año fuera de España, concretamente en China, está haciendo muchas esculturas allí, también mucha pintura y también por la edad no es muy fácil, pero bueno, efectivamente gente de muchas partes de España que están viniendo y pasan por aquí, me llaman y de alguna manera quedamos, la galería tiene un horario de 10 a 2 de la tarde, pero que yo sí estoy al servicio de quien tenga que venir a otra hora para poder abrir a otra hora también. ¿Sigue creando Juan Ripollés? ¿A su edad todavía sigue en activo? Pues cuando yo fui a su estudio, que él trabaja en una huerta de toda la vida, él estaba allí pero con una prisa tremenda haciendo cuadros porque tenía un pedido ahora mismo de 80 cuadros para China, o sea que sigue trabajando pero con mucho ritmo, o sea que efectivamente el hombre se encuentra espectacular y bien y sigue trabajando efectivamente. ¿Y estas obras están a la venta aquí en el espacio? Pues sí, si hay alguien que está interesado en alguna obra es cuestión de hablar conmigo, yo hago esa intermediación con el artista y el posible cliente y eso lo hago yo, efectivamente, no la empresa no, pero yo sí, yo que soy el director de la galería, sigue siendo mi trabajo. ¿Y entre la pintura, los grabados, la escultura, con toda la trayectoria que tiene Ripollés, ¿en qué más ha destacado de esos tres campos? Pues esa, bueno, mucho, mucho, mucho ha destacado en las esculturas porque él es un hombre que tiene esculturas en medio mundo, es decir, en Venecia tiene obras, tiene obras muchas en China, en Castellón hay una obra inmensa de él de 33 toneladas, 24 metros de altura, también puso otra en el famoso aeropuerto de Castellón, hay otra escultura de él, pero hay esculturas en Madrid, hay esculturas en París, hay esculturas en Roma, hay esculturas de esas monumentales de Ripollés ahí en medio mundo. Quizás muy llamativo esas esculturas, ha destacado, pero también ha destacado en la creación de los personajes. Él tiene unos personajes muy peculiares y justamente ahora se está haciendo una serie de dibujos animados con sus personajes. O sea, este hombre ha sido capaz de crear una personalidad, una manera, unos sellos muy particulares de su obra y todo esto ha hecho que se reconozca como algo muy diferente a otros artistas, tiene una propia personalidad. Y bueno, él decía que, y unas declaraciones que hizo aquí mismo, que para él la obra, la creación del arte es como cuando está uno haciendo el amor y cuando está con la escultura, pues está haciendo el amor con la escultura y cuando está haciéndolo con la pintura, con la pintura y cuando está haciendo con el grabado, que tiene pues casi todas las técnicas de grabado que existen, él lo ha hecho y lo ha practicado y para él son todas importantes, todas tienen su valor y que de alguna manera, pues cuando se centra en algo, lo que quiere intentar hacer es sacar lo máximo en esa técnica con la que está trabajando. Así que es un hombre que trabaja bien, no le ha importado trabajar sobre tela, pintar sobre papel, pintar sobre madera, sobre hierro, no le ha importado demasiado el hecho de que cerrarse a una fórmula nada más, sino que ha sido un hombre muy abierto, muy creativo, muy imaginativo y de esa manera pues ha ido desarrollando su vida. Imaginable, Eduardo, colgada, expuesta en el salón de un hogar de una familia tipo medio, una obra de Ripollés o hay que tener un poder adquisitivo importante. No, no, el Ripollés, mira, son mucho más altos de precio a veces los pintores nuevos, que empiezan de nuevo, terminan sus bellas artes y ya empiezan a pedir unos precios. Es fácil y además te voy a decir una cosa, es que además es una obra muy ponible, es decir, está dentro de ese lenguaje de arte contemporáneo, de lo moderno, del arte actual, del que ahora mismo está muy vigente. Y además te voy a decir, mira, aquí hay precios de obras de grabados de a 150 euros, hay de 250, hay de 300, hay de 1.000, hay de 2.000, hay obras hasta de 10.000, pero no, no, hay mucha posibilidad, porque como él hace obra múltiple también, que es lo que se llaman los originales múltiples que son grabados y tal, te digo que aquí hay piezas espectaculares, muy bonitas, pero de 80 por 60 y que puede costar 1.200 euros, o sea que es ponible 100%. Y es una obra que se revaloriza con el tiempo, ¿no? Bueno, casi siempre cuando esa máquina de trabajar ya no está, siempre se puede cotizar más, pero de todas formas, yo para mí, yo creo que la obra no hay que pensar en eso, yo creo que la obra de arte hay que verla que a ti te guste, que te interese y que tú en ese momento puedas, digas, comprarla y puedas disfrutarla, eso en primer lugar. Segundo, ese valor añadido que puede tener de alguna manera también el arte, pues lógicamente por la trayectoria de este hombre, pues sí, es posible que si la tenga, ya lo tiene, en los precios que este hombre ha puesto aquí en Linares, yo creo que son también muy asequibles, creo que más económicos que en otras partes, pero bueno, quiero decir que ahí ese valor ya lo tiene por su propia trayectoria, pero fundamentalmente yo siempre he aconsejado cuando alguien compre una obra de arte es porque esa obra de arte lo significa para él y que le gusta y que lo quiere disfrutar, eso en primer lugar. La obra de Juan Ripollet que va a estar expuesta aquí en este espacio GC hasta el 7 de enero y a partir del 7 de enero, el 19, ¿cómo se presenta para esta sala expositiva? Pues el 19 tendremos que hacer como mínimo cuatro exposiciones, porque cada tres meses hago una y se presenta realmente muy interesante, muy interesante porque aunque este es un nivel alto el que ahora mismo tenemos, creo que no va a ser menos las próximas que vamos a tener, incluso estoy tratando de hacer una gran sorpresa y a lo mejor algún día lo conseguimos. Va a seguir viva porque ya no depende ni del público ni de mí, sino depende de que quienes de alguna manera promocionan esto, pues vayan adelante como de momento va muy bien. Algo poco habitual, ¿verdad? Que una sala expositiva esté dentro de unas instalaciones, de una industria, de una fábrica, creo que esto no se da en ningún sitio, ¿no? En España no, en España no, pero es habitual en empresas extranjeras, en empresas europeas, en empresas alemanas, en empresas suizas sí es habitual. Esta es la primera vez que yo sepa, también sé que hay una en Zaragoza que es de una empresa alemana que también hizo un espacio expositivo, pero en España que yo sepa creo que es la primera vez. Si hay grandes empresas que siempre se han vinculado un poquito al mundo del arte, pues ya sabemos las cajas de ahorro siempre han tenido salas de exposiciones, ¿no? Y incluso hay un gran premio muy importante en España que es BMW, con la marca BMW. Hay algunas que siempre han querido vincular, pero que yo sepa es la primera vez que una empresa que se dedica a un sector, cual es el de la alimentación, el de Gume Cazorla, que pensó desde el principio en poner un espacio para el mundo del arte. Es muy bonito, de verdad que muchas de las visitas que tenemos aquí, digamos que de alguna forma alaban la idea y el concepto que han tenido ellos de vincular su marca también al mundo del arte. La verdad es muy loable y es muy bueno para los artistas, para la gente, para el mismo pueblo de Linares, que yo creo que hay mucha gente también que sigue siendo aficionada, incluso también los pintores de Linares. Yo la primera exposición que hice abrí la puerta a casi todos, o sea, fue una exposición colectiva de 28 pintores y había muchos que eran de Linares y seguirán viniendo. Pues también es cierto que cuando uno entra a estas instalaciones de Gume Cazorla, lo que menos imagina, si no sabe dónde está, es que está entrando en una fábrica. Eso es lo que no se imagina nadie. O sea, traemos aquí a alguien sin decirle dónde vamos y nada más entrar, vemos unos jardines, miles de metros cuadrados perfectamente cuidados y, bueno, dentro hay una producción impresionante, pues sobre todo los patés, ¿no? Esas miles y miles y miles de unidades de patés que se distribuyen prácticamente a todo el mundo. Y dentro de este espacio, de miles y miles de metros cuadrados, está el espacio de arte GC que dirige Eduardo Palomares. Hasta el 7 de enero pueden ver la obra de Ripollés y a partir del 7 de enero, pues por trimestre, grandes exposiciones como ha adelantado el director. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Le vamos a dejar ahora con la exposición, para que la vean, pero nada mejor que verla aquí, pero como aperitivo las imágenes. Gracias a vosotros. 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 Gracias a vosotros.